Nosotros lo único... Ofuscado por lo sucedido en los últimos días dentro del Ministerio Público de Piura se mostró el abogado Merardo López quien había solicitado que el padre de Edita Guerrero y el bufete de abogados integren formalmente este proceso judicial en contra de Paulo Lortiga Contreras luego de que se pretendiera dejarlo sin acceso a las diligencias programadas para los próximos días He solicitado formalmente que se nos incorpore al proceso como actores en calidad de actores civiles en razón de que el padre de la agraviada o nuestros padres de la agraviada no resultan ser legítimamente también agraviados en segundo orden en razón de que los agraviados directos, por un lado el esposo que es el investigado en condición de imputado y por otro lado que los menores no tienen todavía la condición de poder reclamar así que en el segundo orden del agravio están los padres Nosotros no estamos buscando y eso debe quedar absolutamente claro es que se impute o se aplique una sanción penal a un inocente lo que estamos buscando acá por interés directo es que se esclarezca la verdad El abogado manifestó que actualmente la fiscal Aleman ya no cuenta con el personal administrativo a cargo de este juicio pues la habrían dejado sola en el caso por lo que pidió apoyo al presidente de la junta de fiscales para que tome medidas inmediatas de ayuda a resolver esta situación ante esto solicitará en las próximas semanas una reunión con el fiscal de la nación Pues una fiscalía que no tiene el apoyo necesario sencillamente va a colapsar ante la carga procesal no va a poder cumplir con el programa de diligencias que establezca y mucho más notificar a las partes en su debida oportunidad para que puedan programar sus defensas Se le está restando capacidad operativa Son hechos que a nosotros sí nos llaman la atención y nos causan preocupación y a cualquier justiciable que advierta eso debe llamarle poderosamente la atención y reclamar, exigir que esto debe cambiar Vamos a solicitar una reunión con el ministro del interior para poder conversar, exponer nuestra preocupación y que en todo caso como parte del Ejecutivo y Jefe Máximo de la Policía Nacional pues tome cartas en el asunto El letrado también informó que la patóloga Rosario Medina estaría siendo integrada a un proceso de investigación donde se le acusa de soborno a la familia Lortiga Contreras situación que estaría siendo realizada con el objetivo de que ella no pueda sustentar el protocolo de necropsia en un juicio por el caso de Edita Guerrero Neira En el proceso de investigación y de llegarse a un probable juicio oral pues en esas circunstancias será muy difícil muy incómodo que la perito pueda sustentar su pericia porque con toda seguridad los abogados de los imputados van a cuestionarla y van a pedir que se abstenga de sustentar un protocolo de necropsia porque está siendo investigada El vocero de la familia Guerrero Neira espera que las autoridades policiales y judiciales sean correctas en su trabajo y no permitan que este proceso sea manipulado Producto Mundo Met outward Producto Mundo Pues la calma de la familia Cobas Gracias. 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 Gracias.